Comprensión del entorno económico de la empresa Para entender el entorno económico empresarial, se hace necesario analizar el rol que desempeña la gerencia en la toma de las decisiones de la empresa, puesto que estas decisiones no solamente deben ser tomadas en conocimiento que se tiene de la empresa. Es por esta razón que se hace necesario el análisis de cada una de las variables que hacen parte del entorno económico empresarial con el fin de acertar en las decisiones futuras. Las empresas, tanto en el pasado como en la actualidad, operan en ambientes abiertos y complejos en donde las variables que hacen parte del entorno requieren un análisis detallado para identificar las oportunidades y amenazas derivadas de dichas variables. Estas variables son de tipo económico, político, tecnológico y ambiental, y en ocasiones se encuentran interrelacionadas en el ámbito de operación de la empresa. En este punto debemos entender que las empresas pueden desarrollar sus operaciones en tres dimensiones interrelacionadas. La primera corresponde al sector al que pertenece. Aquí nos interesa analizar la competencia, nuestros clientes y los proveedores. La segunda dimensión abarca el entorno macroeconómico y su importancia radica en analizar cómo la evolución de las variables, como las tasas de cambio, los tipos de interés o el desarrollo económico, entre otras, impactan a la empresa. La tercera dimensión comprende el comercio internacional, incluso para aquellas organizaciones que no realizan procesos de comercio exterior, pues al hacer parte de una economía de mercado, tarde o temprano esta dimensión afectará su operación y se verán afectadas por el intercambio internacional que realiza su país de origen. Para ejemplificar estas tres dimensiones, piense en una empresa del sector de la marroquinería. En la primera dimensión, esta empresa debe considerar cuál es su competencia real, quiénes serán sus posibles clientes y sus proveedores, y cuáles serán sus canales de distribución y ventas. En el marco de la segunda dimensión, deberá pensar en los cambios de las tasas de interés y en la forma cómo financiará su operación, es decir, si la financiará con recursos propios o por medio de la banca, en cuyo caso la decisión dependerá del aumento o la disminución de las tasas. En el caso de la tercera dimensión y así la empresa no realice ningún tipo de operación internacional, deberá revisar factores como el tipo de materias primas e insumos que utiliza en su producción debido a que en mayor o en menor medida estos elementos pueden ser importados. Existen variables de tipo político que la gerencia debe analizar, por ejemplo, las circunstancias que vive el país donde se desarrollan las operaciones, así como la estabilidad política de la región, lo que le permitirá anticipar las posibles decisiones gubernamentales que puedan incidir en las actividades de la empresa. Las variables de tipo tecnológico hacen referencia a la importancia de prever los posibles avances en materia de desarrollo, ciencia y tecnología, con el ánimo de anticiparse a nuevas formas de realizar las operaciones. Las variables de tipo ambiental determinan el uso adecuado de recursos, tanto renovables como no renovables, debido a que diferentes países han endurecido sus regulaciones medioambientales. Como pueden notar, las empresas, al operar una economía de mercado abierto, pertenecen a un sistema complejo, donde las múltiples variables que afectan su operación son cada vez más diversas. Es por ello que merecen un análisis efectivo por parte de la gerencia, con el fin de evaluar sus amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas, para así tomar decisiones estratégicas que les permitan evolucionar en un entorno económico y empresarial cada vez más cambiante.